Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing sino que lo que yo quería, pues así decirlos, ya sabéis que hace tiempo ya que no hacemos más sorteos, ya sabéis, de códigos de Trading Card Game Online y bueno directamente como me estabais diciendo que siempre de los ganadores, siempre de alguno que no podía canjearlos entonces se digo pues mira vamos a dejarlos parados para ver el por qué no funcionaba en ese momento, ¿no? Entonces ya llevo unos cuantos meses probando, tengo seis códigos, entonces tenía hasta cuatro o cinco, ahora tengo seis códigos de esos seis códigos siempre me deja canjear cinco, es el máximo límite por así decirlo de la promoción que hay me dejan registrar cinco al mes de esa promoción, en este caso sería de Ultrasol y Ultraluna entonces directamente como es que realmente no he tenido más problemas, solo he tenido ese problema estoy viendo unas cuantas imágenes en las que veis los códigos de donde he ido sacando y luego pues eso, que solo he tenido un error porque era el límite de la promoción digamos que es que es una de las cosas, que es que no me han salido errores más raros, ¿no? por así decirlo, entonces Pokémon también está hablando con ellos porque muchas veces sí que a lo mejor alguna vez han dicho pues ha caducado lo habéis canjeado dos días después o lo que sea, pero está hablando con ellos y todo y realmente pues me han dicho que todo está en correcto, que no pasa nada el máximo límite de la promoción son cinco, entonces como tengo seis siempre me sobra uno entonces por eso está un poco más viendo un poquito cómo iban las cosas y es una pena, ¿no? que yo me gastara el dinero en coger los códigos para sortearlos y que luego de repente pues eso, que no tuvierais la ocasión de encima que os toca que encima no tuvierais la ocasión de poder hacerlo, ¿no? entonces directamente como ya he visto que de los seis que yo compro puedo canjear yo cinco pues mira, canjeo cinco y el que a mí me da error de la promoción o lo que sea pues directamente lo voy a sortear, bueno no voy a sortearlo en el canal sino que directamente y me parece que lo voy a regalar que es la mejor opción y ya está, el primero que lo pilla pues el primero que lo canjea yo creo que es la mejor opción ya que así pues no hay ningún problema, ¿no? de esto no funciona o lo otro o lo que sea, ¿no? yo creo que es la mejor opción yo hombre también quiero que me dejéis en los comentarios el que os parece esta opción porque yo he estado probando, estáis viendo unas cuantas imágenes de diferentes códigos, de diferentes meses que está probando no he tenido ningún problema en canjearlo, los he pedido canjear incluso los he canjeado tanto desde la propia aplicación del juego es decir, la que descargamos, la que instalamos y todo los he canjeados todos y siempre me da uno porque me he pasado, son máximo cinco el límite de esa promoción de ese mes entonces me parece muy raro que no lo pudiéramos canjear el resto, ¿no? realmente es que es muy raro, no sé el que es lo que acabo de pasar porque llevo muchos meses, ya sabéis que sí que llevamos cinco o seis meses, medio año, sin ningún sorteo y es por eso, porque he estado probando a ver qué es lo que pasa y realmente es que no hay ningún problema por lo que no sé por qué a vosotros nos deja canjearlos o lo otro es muy raro, ¿vale? entonces como no sabemos el por qué, ni Pokémon tampoco lo sabe entonces directamente lo voy a hacer así yo compro seis, canjeo cinco y pues el que me sobra, pues lo voy a intentar pues lo dejaré en un vídeo así, aleatorio del canal de repente os aparecerá un código de texto o no sé cómo hacerlo, ¿vale? porque hasta ahora no lo sé o una imagen, bueno, realmente lo diré en el vídeo entonces directamente a mitad del vídeo o lo que sea, os dejo el código y el primero que vea el vídeo y lo canje pues tendrá la oportunidad, ¿no? de poder conseguir diez sobres gratis solo por ver el vídeo es la única opción que yo veo así que bueno, espero que al menos me dejéis sus comentarios qué opináis vosotros porque es que no hay otra forma, ¿vale? también he intentado hacer desde la aplicación web desde la página web entráis, lo podéis canjear también los códigos vía web me pasa lo mismo, me da el mismo error entonces es muy raro que no pudierais canjearlo realmente tampoco me habéis dado muchos más datos para poder contrastarlo ni nada sé que algunos sois de otros países y eso a lo mejor eso también influye bastante realmente no tendría por qué influir pero bueno, es lo que ha salido hasta ahora entonces directamente os quiero hacer este vídeo por así decirlo, un poquito de el que es lo que está haciendo estos meses para probar, porque no ha habido sorteos y el que vamos a hacer pues con esos códigos que a mí me sobran pues para que se caduquen o los dejo por ahí en un vídeo random por supuesto será un vídeo de Pokémon por supuesto está no sé qué vídeo será lo dejaré por ahí metido el código, ¿vale? así un poquito sorpresa para que directamente cuando veáis un vídeo directamente pues os salte el código y el primero pues eso se lo lleva, ¿vale? así como regalo por ser el primero en ver el vídeo y por seguir estando ahí apoyando el canal, ¿no? es una pena, no me gustaría hacer esto de poder eliminar los sorteos pero es que no hay otra opción, ¿vale? no he conseguido intentar hacerlo de otra forma y me duele bastante que a lo mejor pues eso os hago el sorteo después de que habéis participado habéis pasado un proceso o habéis sido aleatoriamente ganadores y que de repente no podáis canjear el código pues me duele mucho y a vosotros todavía más, ¿no? entonces como es una opción pues es la mejor opción que he encontrado hasta ahora si opináis otra cosa o lo que sea dejadme en los comentarios y a ver si pues entre todos pues podemos hacer algo más, ¿no? al menos ya que tengo los códigos pues al menos que los podréis utilizar, ¿vale? así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña recopilación de lo que está trabajando estos últimos meses el poquito rato libre es que voy sacando así que espero que al menos os haya gustado un poco el vídeo que al menos os haya podido explicar lo que han podido hacer y lo que va a pasar con los sorteos y dejadme en los comentarios pues si lo podemos hacer de alguna otra forma o lo que sean los códigos podemos hacerlo de alguna otra forma, ¿no? para que os guste más así que nada más espero que os haya gustado este pequeño vídeo así que espero que os sigáis disfrutando de la saga de Pokémon como lo hacemos todos divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!